¿Cómo les ha ido? Los niños pueden pasar a sus clases, los niños van para sus clases. Y nos preparamos para un tema especial de hoy. Yo sé que el calor nos pone con un poquito alborotados. Vamos a enfocarnos un poquito en lo espiritual, colócate de pie, ya vas a estar sentadito, levanta tu mano al Señor, comienza a hacer una demanda especial. Está muy bajito el de ella, el mío demasiado, no sé si es bajo o algo raro está, falta brillo a esto. ¿O será que tomo otro? Sí, está mejor este, el número uno. Uno, dos. Sí, un, dos, tres, cuatro, más o menos. Sí. ¿Está mejor ahí? Uno, uno. Sí, un, dos, tres, mire este número tres está mucho mejor. Sí. El número cuatro está caído también, el tres está bien, el cuatro está muy caído. Sí, un, dos, tres, cuatro. Tomamos el uno y el tres. Yo soy el tres, ella es el uno. ¿Ok? Está un poquito mejor así. Levanta tu mano al Señor. No dejes que nada te robe. La posibilidad de recibir algo especial de Dios hoy. Levanta tu mano. Pide al Espíritu Santo una bendición sobre tu vida hoy. Estamos en una escuela de oración, Dios nos está enseñando a comunicarnos bien con Él. Estamos en una escuela de oración y Dios nos está enseñando a comunicarlo bien con Él. Uno de los grandes problemas de la iglesia es que no oran. Pero igual podríamos orar y hacerlo de una forma inadecuada. Pero podemos orar y hacerlo de una forma inadecuada. Por eso el Espíritu Santo quiere enseñarle a esta generación cómo comunicarse con el Padre. Por eso el Espíritu Santo quiere enseñar a esta nueva generación cómo comunicarse con el Padre. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Olvídate de lo que has aprendido y lo que sabes. Viniste a recibir algo de Dios. Olvídate de las cosas que tienes que aprender en el corazón. Vamos orando. Comienza a orar en el Espíritu. A hablar en lenguas. Comienza a reclamar en el Espíritu lo que tu palabra requiere para tu vida hoy. Sotarraba, kia. Anda catarraba, sotarraba, kia. Otarraba, kia. Reclama algo del cielo hoy. Algo del cielo. No dejes que este día pase como algo más. Sotarraba, kia. So catarraba, andar a kia. Reclama una bendición espiritual. Kondarraza, kia. Abre el entendimiento, Padre. Abre el entendimiento. Sotarraba, kia. Araba. Dados palabra viva. Palabra de poder. Palabra de edificación. Kondarraza, ría. Otorobo, soa. Araba, cara. Orando en el Espíritu Maranata. Orando, orando. Abre los cielos, Padre. Abre los cielos. Que esta oración llegue a tu corazón. Sotarraba, kia. Otarraza, kia. Tarraba, sararaba. Itarraba, kanda. Araba, sara. Levanta tu voz y levanta tu mano. Padre bendíceme. Dile, bendíceme. Bendíceme. Dile, Padre, bendíceme. Dame algo especial este día. Abre mi entendimiento. Llena los depósitos de mi espíritu. De una palabra poderosa y gloriosa. De una palabra que pueda traer vida. De una palabra que pueda edificarnos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibo hoy. En mi corazón. La palabra que tú impartes sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Hoy en la Escuela de Oración. Nos toca la número 140. El título de hoy. Oraciones imprescindibles. Diga conmigo. Oraciones imprescindibles. Vamos al libro de los Proverbios. Capítulo 15. Versículo 8. Vamos a Proverbios 15. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Más la oración de los rectos es su gozo. Una persona que no tiene a Dios. También puede sacrificar algo para Dios. Lo más importante del ser humano no es el sacrificio que hace a Dios. Sino de dónde procede su sacrificio. De acuerdo a de dónde venga. Representará para Dios una cosa u otra. La persona que tiene una vida impía y quiere comprar a Dios con sus sacrificios. Dios le recibe su sacrificio como una abominación. Porque no puedes tapar con sacrificio lo que no haces en obediencia. Porque no puedes tapar con sacrificio lo que no haces en obediencia. Pero dice la Biblia que en contraposición a esa verdad. Pero la Biblia dice que es diferente de eso. Dios se goza cuando la gente recta ora. Dios es un desastre cuando una persona recta orada. Es decir que tú necesitas esos dos ingredientes. Es decir que necesitas esos dos ingredientes. Rectitud y comunión con Dios. Rectitud y comunión con Dios. Si tú eres recto tu oración produce en el corazón de Dios gozo. Si tú eres recto tu oración produce en el corazón de Dios gozo. Uno de los peligros que más puede amenazar nuestra disciplina de oración. Uno de los peligros que puede amenazar esa relación con Dios. Es caer en la rutina y en el costumbrismo. Es caer en la rutina y en el costumbrismo. Y luchas para orar el segundo día. Y luchas para orar el segundo día. Y luchas para el tercero. Comienza tu corazón a sentir la necesidad para el cuarto día. Y luego tu corazón comienza a sentir la necesidad para el cuarto día. Comienzas a establecer disciplinas de búsqueda. Y comienzas a establecer esta disciplina para que se sienta. Pero hay un grave peligro. Y es que nuestra disciplina se vuelva una costumbre religiosa. Y es que esa rutina se vuelva una costumbre religiosa. Para eso necesitamos asegurarnos que nuestro corazón está involucrado en la disciplina que tenemos. Y es decir, tú tienes que sentir la realidad y la verdad espiritual de lo que estás haciendo. Hay cristianos que nunca oran. Pero hemos visto gente cristiana que ora mucho, pero su oración parece que no sirviera para nada. Y hay otros cristianos que oran mucho, pero no parece que se hace mucho. Porque en vez de ser cada vez más santos, son cada vez más religiosos. Y es porque convierten la disciplina con Jesús en una rutina dañina. Y es porque se convierten esa rutina con Jesús en algo de maldito. Cuando tú aíslas tu corazón de las sensaciones momentáneas que estás viviendo. Cuando tú aíslas tu corazón en esos momentos momentáneos que estás viviendo. Tu práctica espiritual deja de ser espiritual para convertirse en una práctica religiosa. Es por eso que Dios pide y nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. El corazón que es un mal consejero es la clave para poder llegar a Dios. Es decir, el corazón no sirve para dirigir. Sirve para cargar nuestras propias sensaciones humanas. Y cuando nuestro corazón lo llevamos delante de Dios, no hay posibilidad de religiosidad. Hay una vivencia. Por eso hoy vamos a hablar específicamente de cinco oraciones que deben estar siempre en la vida de un creyente. No estamos hablando de partes de oraciones, sino de oraciones en sí. No estamos hablando de partes de oraciones, sino de oraciones en sí. Son oraciones que nos ayudan a estar conscientes de los procesos de Dios con nosotros. Cuando tú olvidas estas cinco oraciones. Se puede convertir tu oración en un rezo evangélico egoísta. Puedes terminar hablando con Dios solo lo que vives en el momento y lo que tu corazón te pide en su egoísmo. Una persona puede permanecer en una disciplina espiritual de búsqueda. Y si no hace este tipo de oraciones de las que hablaremos hoy. Terminará invirtiendo toda su disciplina espiritual pidiendo un carro, una casa o un milagro específico. Y no está mal que tú pidas algo específico que quieres. Pero podrías perder el enfoque verdadero de la oración que es acercarte al propósito de Dios con tu vida. Pasar una hora clamando para bajar un carro o un negocio puede producir lo que tú estás buscando. Un carro o un negocio. Pero se requieren oraciones donde se involucre el propósito de Dios con tu vida más que lo que tú quieres tener. Tú podrías pasar tu disciplina de oración enfocada en un carro, en una casa, en un trabajo. Podrías invertir tu tiempo en una familia, en un hijo, en cosas tan importantes que tú valoras pero que no siempre son el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Podríamos caer en un peligro y es convertir en un ídolo aquello por lo cual estamos orando. Y aunque eso es lícito pedirle a Dios, no es el centro de la relación íntima con Dios. Dios no está esperando que tú te acerques solo a pedirle, Él quiere conocerte y que tú le conozcas. Por eso veremos cinco oraciones que tú debes regularmente llevarlas a Dios. No son oraciones todas de fe para alcanzar, sino de seguridad para hacer. ¿Estamos todos enchufados hasta ahí? ¿Ok? Levanta tu manito así, levanta tu mano. Y dile, dile, Señor, enséñame a orar. Y dile, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Con propósitos eternos. Dile, dile, enséñame. A buscarte a ti. Y hallar en tu presencia. Los propósitos que tienes para mi vida. Vamos a mirar estas oraciones. Son una forma de saber que tenemos salud en nuestra vida de oración. La primera oración imprescindible. Hay que decirle a Dios, necesito conocer a Jesús como la sustancia de mi vida. Esta es una necesidad que tú necesitas conocer. Pero no es algo que se conoce una vez y que se tiene. Es algo que debe vivirse todo el tiempo y debe orarse constantemente. ¿A qué nos referimos con conocer a Jesús como la sustancia exacta de nuestra vida? ¿Qué significa tener a Jesús como esa sustancia en nuestra vida? Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. Dice así. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio que ha sido escondido desde años y desde generaciones, pero ahora ha sido revelado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo tuvo un conocimiento del Evangelio directamente del cielo para él. Él fue llevado al tercer cielo y escuchó el Evangelio que debería predicar a los gentiles. Él fue llevado al tercer cielo y de ahí escuchó el Evangelio que debería predicar a los gentiles. Él habla de cosas que vio y que son inefables, que él no podría expresarlas con su boca. Pero dice aquí en esta carta a los colosenses que el misterio más poderoso que le fue revelado. Es un misterio que tiene la capacidad de revelar las riquezas de la gloria de Dios para el hombre. Es un misterio que tiene la capacidad de revelar las riquezas de Dios para el hombre. Exactamente la riqueza de su gloria, dice. ¿Cuál es ese misterio? Que en Jesús, Dios nos ha enviado toda esperanza para la vida. Que en Jesús, Dios nos ha enviado toda esperanza para la vida. Trae toda la esperanza para la vida. Eso significa que en Jesús se esconde la vida de Dios impartida a los hombres. Eso significa que en Jesús nos ha enviado toda esperanza para la vida. Dios había dado en el Antiguo Testamento leyes para que hicieran ritos. Pero ahora hay un misterio que Dios revela. Y es que Jesús nos trae a ti y a mí la misma vida de Dios y nos la impregna. Y es que Jesús trae a ti y a mí la misma vida de Dios. Y Él impregna en el otro. Eso significa que nuestra primera oración constante. Para romper la rutina religiosa. Es clamar para que Cristo pueda vivir su vida en mí. Esa vida de Cristo le da esperanza a cada circunstancia por la que yo puedo pasar. Cuando Cristo está viviendo su vida en mí, yo tengo la esperanza que Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer en mi vida. Cuando Jesús está viviendo su vida en mí, yo tengo esa esperanza de que Él va a hacer lo que Él necesita hacer en mi vida. Cuando este misterio te ha revelado. Tú entiendes que la vida cristiana no es la imitación de unas doctrinas, sino la muerte tuya para que Jesús viva en ti. Entiendes que la revelación de las doctrinas no es solo para que Jesús viva en ti. Esta primera oración hace que Jesús se convierta en la primera y única razón para tu vida. Necesitamos clamar para que Jesús sea el centro de nuestra vida. Cualquier cosa que tú tengas sin Jesús, pierde el sentido y pierde el interés de la eternidad. Es por eso que el diablo es capaz de enfocarte a que ores por cosas. No es que orar por cosas sea mala, es lícito y la Biblia nos manda y es parte de la fe cristiana. Pero las cosas que tú tienes, si no las tienes en Cristo, son un estorbo para los planes de Dios. Es por eso que cuando tú oras este primer clamor, tienes una conciencia que Jesús vive en ti. Jesús debe ser el centro de tu vida. Jesús debe ser el tope de todos tus anhelos, de todos tus sueños y de todas tus ambiciones. Necesitas llegar a un punto donde tú puedas soñar los sueños de Jesús. A tal punto que los sueños de Jesús puedan desplazar tus propios sueños humanos. Si tú no vives esto, tu cristianismo no es real. Alguna vez vi una calcomanía en un carro que me llamó la atención. Decía, Jesús es mi copiloto. Jesús no quiere ser el copiloto de nadie. Él quiere ser el copiloto de tu vida. Y si tú quieres salirte de la rutina religiosa, tienes que asegurarte que Él sea el centro de tu vida. Y que todas las demás cosas son secundarias y sirven si están en él. Y que cualquier otra cosa viene el segundo. Y si es, tienen que estar en Él. Todas las demás cosas, incluyendo familia, hijos y todos tus sueños, son importantes si sirven en el plan de él. Cualquier otra cosa, familia o cualquier otra cosa, si está en Él y si es por su propósito, entonces es bueno. Esa es la primera oración. Para salirnos de la rutina. Para salirnos de esa rutina. ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo? Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Oiga la segunda oración que hay que hacer para romper rutinas. Vamos a escuchar la segunda oración que tenemos que hacer. Que mi corazón sea libre de todo aquello que obstaculice mi relación con Dios. Es mi segunda oración. Que mi corazón pueda ser libre de cualquier cosa que pueda prohibir mi relación con Dios. Esta oración es para enfocarnos en nuestro corazón. Esta oración es para enfocarnos en nuestro corazón. En examinarnos internamente qué está obstaculizando el proceso de Jesús en mi vida. Miren lo que dice el Salmo 17, 3. Mira lo que dice el Salmo 37, 3. Escucha esto. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada iniquo ya esté. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Uno de los pecados que Dios más castiga es la idolatría. Nadie que tenga una relación con Jesús puede tener idolatría. Cuando pensamos en idolatría estamos pensando en muñecos, en vírgenes y en santos. Ellos no son idolatría, ellos son ídolos. ¿Dónde se ubica la idolatría del ser humano? No en el altar que tiene en su casa con velas. No en el altar que tienen en su casa con velas. La idolatría se posesiona en el corazón del ser humano. ¿Qué es la idolatría para Dios? Cualquier cosa que ocupe el lugar de Cristo en tu vida. Cualquier cosa que domine las intenciones de tu corazón, para Dios ya es un ídolo que tú tienes. ¿Quieres saber si hay idolatría en tu vida? Examina tu corazón. Todo lo que tu corazón ama va a carrera o va a rumbo a ser un ídolo. Si es que ya no lo es. Y escúchame. El salmista dice que Dios le había examinado el corazón. Le había probado, le había hecho test. Y dice que el test se lo había examinado. Y dice que el test se lo ha hecho durante la noche. Mientras el salvista dormía, Dios aprovechaba para cogerlo en reposo. Cuando el salmista dormía, Dios estaba tomando la oportunidad de ese rest. Allí cuando se acababa toda su labor y quedaba con su almohada recostado en ella. Cuando todo su día se ha terminado, Dios le decía, no hay acción. Dios le decía, no hay acción. Estás solo con tu soledad. Estás solo ahí con tu soledad. Ahora, háblame de tu corazón. Entonces, dime sobre tu corazón. ¿Qué es todo eso que anegas allá de él? ¿Qué es lo que deseas? Y esas cosas que Dios le analizó, era para probar si había algún tipo de idolatría en el corazón de él. La idolatría es una actitud de rebelión directa, consciente o inconsciente, pero directa contra Dios. Idolatría es un tipo de rebelión, es una rebelión contra Dios, incluso si lo haces conscientemente o no. Y toda idolatría neutraliza la relación que Dios quiere tener contigo. Y cualquier tipo de idolatría neutraliza cualquier tipo de relación que Dios quiere tener con ti. Y por eso, que para no caer en rutinas religiosas, necesitas asegurarte que toda idolatría es desplazada de tu corazón. En el corazón pueden haber ídolos como personas a las que amas. Cosas que deseas tener. Apetitos que gobiernan tu vida. Pero también en el corazón hay otra serie de idolatrías. Que son tan ídolos como una virgen o como un santo. Que tal la gente que en el trono de su corazón domina una amargura. Un resentimiento, un odio. Esas sensaciones toman el control de Dios y dirigen a la persona. Esos sentimientos determinan lo que la persona hace o no hace. Y eso los convierte en ídolos que están dominando a la persona. Estos sentimientos deben ser reemplazados por el amor de Dios. Cuando el pueblo hebreo llegó a Mara, al lugar este donde las aguas eran putrefactas. Dios dijo que pusieran en un madero para que las aguas fueran de nuevo sanadas. Y esos ídolos de amargura, de resentimiento y de odio que hay en tu corazón solo se pueden ir cuando el madero de la cruz cae dentro de ti. Y no hablo solamente del efecto de la sangre que purifica. Hablo de una acción consciente de ver a Jesús muriendo por aquello que era injusto. Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. Y padeció en la cruz. Pero la cruz no lo amargó. La cruz no lo llenó de rencor. En la misma cruz pidió perdón para sus agresores. Esas sensaciones de amargura y de rencor guardadas en tu corazón son un ídolo que te dominan y desplazan a Dios de tu vida. Tu corazón es el trono desde donde Jesús quiere operar en su majestad. Y para que Él pueda operar desde tu corazón hay que tenerlo puro, limpio, con actitudes correctas. El corazón es el depósito que determina no solo lo que tú eres sino lo que puedes llegar a ser. Escúchame Dios está preparando tu corazón porque allí Él puede posicionarte para darte el nivel de gloria que Él quiere darte. Dios está tratando de posicionarte en tu corazón para que Él pueda darte ese nivel de gloria. Escúchame. Si Dios domina tu corazón. Escúchame. Si Dios domina tu corazón. Puede confiar en ti. Él puede confiar en ti. Pero si lo que tú cargas domina tu corazón. Pero si lo que tú cargas domina tu corazón. Ni Dios te podrá dominar. Ni Dios te podrá dominar. El peor enemigo de Dios en la relación contigo no es Satanás, es tu propio corazón. El peor enemigo entre la relación de tú y Dios no es Satanás, es tu propio corazón. Entonces, levanta tu manito y di conmigo, libero mi corazón. Yo no quiero ídolos en mi vida. No quiero ídolos en mi vida. Ahora, escúchame. Todo ídolo que esté en tu corazón. Es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios. Dios se va a enfrentar contra ese ídolo. Y si tiene que quítártelo, te lo quita. Y si tiene que quítártelo, te lo quita. Y es la razón por la que perdemos cosas y gente que amamos. Y esa es la razón por la que perdemos cosas y gente que amamos. Porque en el trono solo puede estar él. Porque en ese trono, Él solo puede estar ahí. De cuidado con tu disciplina de oración. Be careful with your prayer. Hacerla sin espiritualidad hace que tu corazón se convierta en el depósito de tus anhelos. La palabra dice que sobre todas las cosas guardadas o cuidadas, cuida tu corazón. De tu corazón va a emanar tu vida. ¿Quieres saber cómo es tu vida? Examina tu corazón. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tu corazón. ¿Quieres que en tu vida se manifieste Jesús? Deja lo que se manifieste en ti. ¿Quieres que Jesús se manifieste en tu vida? Deja que Él se manifieste en tu corazón. Pasamos años diciéndole a la gente cómo vestirse para ser santos. Y lo que logramos fue religiosos con apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. Y lo que tuvimos fue religiosos. Religiosos, pero religiosos especialmente. Religiosos que se veían como buenos. Gente que decía ser santos. Gente que parecía ser santos. Que parecía ser santos. Que parecía ser santos. Pero que no era santos. Porque nunca les hablamos del corazón. Porque nunca les hablamos del corazón. Les hablamos de lo externo. Ahora, lo externo es importante. Lo externo es importante. Porque manifiesta lo que hay en el corazón. Porque manifiesta lo que hay en tu corazón. Pero el cambio no es en lo externo. Comienza adentro. Pero la muda debe ser de dentro. Y empieza dentro. Esta segunda oración. Te ayuda a asegurarte. Que tu cristianismo es de un corazón transparente ante Dios. Que puedes tener una cristianidad transparente ante Dios. Si no haces esta oración constantemente. Si no haces esta oración constantemente. Podrías venir a la iglesia. No para cambiar de vida. Sino para conseguir las técnicas. Para no demostrar lo que en realidad eres. You can come to church. But not to develop this. But actually showing techniques. Of the things you want. Mira que está a su lado allá allá. Y con cariñito. Say to your neighbor. Ouch. ¿Seguimos o qué? Should we go on? No para adelante. No para adelante. No nos mariemos que esto va bueno. Tercera. Tercera. Tercera oración para salir de la rutina. Tercera oración para salir de la rutina. Hay que clamar y decirle a Dios. We have to crowd to God. Señor necesito. God need, I need. Aprender a escuchar perfectamente tu voz. To learn how to listen perfectly your voice. Hay que aprender a conocer y distinguir el timbre y el tono de voz con lo que Dios te habla. We have to get, we have to know and know how to distinguish his timbre and the tone of voice from him. Dios desea contigo y conmigo una relación íntima. God wants from you and with you and with me an intimate relationship. Una relación que está establecida en amor y en comunicación. A relationship that is established in love and communion. En esa relación íntima Dios quiere que aprendas a conocerle su voz. And in that intimate relationship God wants you to learn to... A conocerle su voz. To know his voice. No sé si, 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 creo que a todos los padres nos pasa. I think all parents happen this. Que uno aprende a comunicarse con sus hijos hasta sin voz. That we even learn how to communicate with our children even with our boys. Una mirada. Just to look. A nosotros nos ha pasado ahora con... Estamos reaprendiendo ahora con Judá. We are learning again with Judá. Judá me mandó la mano a la cara. He hit me. He put his face on my... He hand on his face. He was just playing. So yo no podía dejarlo que hiciera eso. But I could not allow him to do that. Entonces mi mecanismo de defensa... So my defense... Fue sencillo. Producí el seño. Was simple. I just frowned my... Y me dije, no. And I told him, no. Él me miró. He looked at me. Produció el seño. He also frowned his face. Y me dijo, no. And he said, no. A partir de ahí... From there... Cada que lo regaño... Every time I... Me pronuncie el seño. Tell him something. Y me dice, no. He started doing that. And he says, no. Es decir, Él está aprendiendo el lenguaje de su papá. So he's learning the language of his dad. Ya no necesito decirle no. I don't need to tell him no. Una... Un seño fruncido le dice... Just a frowned face. Tell him that I'm not happy with what he's doing. Eso nos demuestra que nosotros podemos relacionarnos con la gente Y aprender códigos de comunicación interna y privada. So this shows us that we can actually communicate... Learn how to communicate with people and create those codes. Dios necesita tiempo contigo. No solo para activar la espiritualidad en ti. God needs time with you not only to activate that spirituality. Sino que Dios necesita que en la intimidad aprendas a conocerle su voz. Lo que te quiere decir y cómo se siente contigo. But he wants you to know how to listen to his voice and the way he feels about you. Jeremías 23, 22. Jeremiah 23, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. But if they had stood in my council and had caused my people to hear my words. Then they would have turned them from their evil way and from the evil of their doings. El profeta Jeremías siempre está hablando de catástrofes y dificultades. El profeta Jeremías siempre está hablando de catástrofes y dificultades. Y Dios en este caso del capítulo 23 dice algo muy especial. Y Dios en este capítulo 23 dice algo muy especial. Dice que hubieran podido evitar la catástrofe nacional. Si hubieran estado en secreto con Dios para oírlo a él en privado. Si hubieran estado en secreto con Dios para oírlo a él en privado. ¿Tú sabes cuántas veces Dios te ha querido hablar en privado? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho ve a orar? ¿Y tú no has tenido tiempo? ¿Tú le has dado una buena excusa? A los días han venido los problemas. Y entonces los problemas sí vas y horas. Señor ayúdame. Mientras Dios dice si hubieras venido el día que te invité. Te hubieras evitado lo que quieras. El corazón del hombre desea conocer la voz de Dios. Pero lo que no siempre desea es obedecerla. Entonces hay dos graves problemas allí. El primero que nosotros queremos ser los protagonistas. Entonces no siempre queremos que Dios nos dé su opinión. Y el segundo es un temor a que Dios dé su opinión y sea contraria a lo que yo quiera. Y el segundo es que Dios nos preocupa la opinión de Dios porque Él puede ir contra lo que queremos. Cuando tú comienzas a tener tu disciplina de oración. Entonces cuando comienzas a tener tu disciplina de oración. Crece en tu corazón el deseo de conocer la voz de Dios. En tu corazón este deseo de conocer su voz crece. Pero la rutina religiosa te lleva a otro abismo. Y es que te lleva a buscar la voz de Dios que se parezca a tus deseos. Y es que empiezas a buscar la voz de Dios que se parezca a tus deseos. Quieres escuchar la voz de Dios para usarla como excusa para hacer tu voluntad. Quieres escuchar la voz de Dios para usarla como excusa para hacer tu voluntad. Por eso buscamos los predicadores que más nos gustan para que nos digan lo que queremos hoy. Escúchame, tú y yo ya hemos cometido demasiados errores haciendo nuestra voluntad. Debemos clamar cada día para recibir, conocer y aplicar la voz de Dios a nuestra vida. Tú podrías pasar los siguientes cuarenta años orando todos los días cuatro o cinco horas diarias. Mientras no hagas la voluntad de Dios, tu vida no tendrá resultados espirituales. La oración no es el recurso para el desobediente. Al contrario, es el instrumento para el que necesita obedecer. Dios te quiere hablar. Y en la medida que tú aprendas a escucharlo, reconocerás su voz. La voz de Dios tiene un poder creativo sobre los seres humanos. Cuando tú escuchas la voz de Dios, no solo tienes la guianza de lo que tienes que hacer, sino que con su voz viene el poder para hacerlo. Dice la Biblia que Él es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios en la intimidad te revela lo que quiere de ti. Y en esa revelación está implícito el poder para que lo hagas. La única forma de ser libre de la maldad de nuestro propio corazón es movernos en la perfecta voluntad de Dios. Y escúchame, tienes que aprender a conocer la voz de Dios por encima de todas las voces. Y escúchame, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuáles voces nos llegan? ¿Cuáles voces nos llegan? Hay voces de hombres. Hay voces de hombres. Algunas cargadas de sabiduría y razonamiento. Algunas de ellos están llenas de sabiduría y razonamiento. Pero que no se parecen para nada a los planes que Dios tiene con tu vida. Y conocimiento, pero no le dan nada a los planes que Dios tiene con tu vida. Yo he hecho un ejercicio y se los he contado a ustedes. ¿Qué consejo le hubiera podido dar José a Jesús? ¿Qué consejo le hubiera podido dar José a Jesús? Él le hubiera podido dar un consejo sabio humanamente. Deje de andar con esos vagos. Trabaje en la carpintería. Anda con gente de muy mala calaña. El tal Pedro anda armado. Peter es armado. Tomás se ve que es un incrédulo. Tomás es un nobeliever. Judas es un maleante. Judas es un maldito. Y tendría razón. Y tendría razón. Pero sabes, la razón humana no puede por encima de la gloria de Dios. Y a veces nos gusta mucho escuchar a los hombres con su sabiduría humana. Pero no dejamos que Dios nos hable una décima de su sabiduría humana. Está la voz de la religión que aprende a hablar como Dios sin sentir como Dios. Está la voz de tu corazón que trabaja en complicidad con tu conciencia para llevarte al pecado. Y hasta la Biblia se convierte en una voz alterna, mecánica y de letra que te mata. Y incluso la Biblia se convierte en una forma alternativa para ti con la palabra que te puede destruir o destruir. Tú necesitas aprender a discernir la voz de Dios. Tú debes orar constantemente diciéndole, Señor, quiero conocer tu voluntad. Tú debes orar constantemente para decirle, Señor, quiero escuchar tu voz. Tú puedes conocer la revelación de la voluntad de Dios hoy. Pero no creas que eso te da la garantía de que te va a ir bien de aquí en adelante. Pero eso no te garantiza que todo va a ir bien de aquí en adelante. Tú necesitas ir constantemente a revisar lo que Dios quiere darte para el siguiente paso. Si no haces esta oración constantemente, Terminarás convirtiendo en la voluntad de Dios para tu vida lo que un día fue la voluntad de Dios para tu vida. Si no haces esta oración constantemente, Terminarás convirtiendo en voluntad de Dios para tu vida. Lo que un día fue la voluntad de Dios para tu vida. Todos queremos aprender para no tener que depender de Él. Todos queremos aprender para no tener que depender de Él. Hacíamos tener los secretos para no tener que ir donde el que tiene los secretos. Queremos saber todos los secretos, así que no tenemos que ir donde el que tiene los secretos. Y allí caemos en una rutina donde nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Vamos a la cuarta, cuarta oración. Estamos hablando de oraciones imprescindibles. Para no caer en rutinas religiosas. La cuarta. Quiero tener un encuentro personal con Dios. Hay muchos cristianos que tuvieron en algún momento un encuentro personal con Dios. Pero la rutina los fue aislando y aprendieron a vivir por las señas del camino. Distinguen cuáles son las señales, dónde hay que voltear, dónde hay que parar, dónde hay que avanzar. Y caminan. Y sin darse cuenta. Se han olvidado de algo. Y es que este camino no se trata de llegar. Y es que este camino no se trata de llegar. Se trata de viajar con Él. Es de viajar con Él. Él y yo juntos. Viviendo cada momento de mi vida. Viviendo cada momento de nuestra vida. Esta oración. Esta oración. Nos asegura de tener un encuentro constante con Dios. Nos asegura de tener ese encuentro constante con Dios. Cuando tú dejas de mantener un contacto y una relación estrecha con Dios. Cuando tú dejas de tener ese contacto o ese relación con Dios. Tu vida se vuelve una vida religiosa. Cuando digo contacto con Dios. No hablo solamente de orar. Hay gente que ora y no tiene una revelación de quién es Dios. Cuando hablo de contacto. No es solo hablar con Dios. Porque hay gente que oran. Pero no tienen una relación con Dios. Tú necesitas asegurarte que Dios camina contigo. La mayoría de los cristianos actuales. Debido a esta era de información por la que atravesamos. Tienen más conocimiento que cualquiera sobre quién es Dios. Google nos enseña sobre la historia de Dios. Los libros nos enseñan sobre la doctrina de Dios. Pero eso no garantiza que conozcas a Dios. Pero eso no garantiza que conoces a Dios. Conoces el libro. La historia. Pero no al que lo escribió. No conoces al Dios del universo. Así lo descubrió Job capítulo 42 versículos 5 y 6. Eso es lo que Job descubrió en Job 42 versículos 5 y 6. De oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. I have heard of you by the hearing of the ear. But now my eyes see you. Escuche. Escuche. Por tanto me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Therefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Tú puedes oír a Dios de oídas. You can hear God by hearing. ¿Qué es oír de oídas? What is hear by hearing? Es escuchar lo que otros dicen. It's to listen to what others are saying. Pero él que lo había escuchado tanto. But him that would listen to God a lot. No había tenido un contacto personal con Dios. Couldn't have a contact with God. Cuando él pudo descubrir la diferencia entre oír de Dios y conocer a Dios. When he was able to know about meeting God and hearing God. Vino un resultado y un cambio. A result came. A change came. Se aborreció a sí mismo. He hated himself. ¿Me está escuchando eso? Are you listening to this? Lo que le pasó a Job fue que después de que tuvo un encuentro personal con Dios. What happened to Job is that after he had an encounter with God. Se aborreció a sí mismo. Toda la persona que tiene un alto concepto de sí mismo es porque no conoce a Dios. Every person that has a high concept of themselves is because they don't know God. Porque cuando tú tienes un contacto con Él te ves tan pequeño que te desprecias. Ahora tú no te quedas en ese desprecio. Tienes que hacer lo que dijo Job. Se arrepintió en polvo y ceniza. He repented himself in dust and ashes. What does this phrase mean? Reconoció lo poco que era ante un Dios tan grande. Cuando Él lo tenía todo se conocía a sí mismo y conocía de oídas a Dios. Cuando él tenía todo se conocía a sí mismo y conocía de oídas a Dios. Pero fue cuando le faltó todo que pudo tener un encuentro personal. Pero cuando él perdió todo fue en ese momento en el que tuvo un encuentro con Dios. Allí se dio cuenta que las riquezas que Él tenía ocultaban la realidad de lo que Él era. Y allí, en ese caos descubierto en sí mismo. Y en ese caos descubierto en sí mismo. Dios vino a revelársele como el único que lo puede llevar al verdadero valor que tenía Job. Dios vino a revelársele como el único que lo puede llevar al verdadero valor que tenía Job. ¿Cómo poder llegar a la conclusión de que una persona conoce o no conoce a Dios? Pensamos que una persona porque sabe Biblia conoce a Dios, ya vemos que no es así. Porque conoce las prácticas de la iglesia conoce a Dios, eso no es garantía de nada. Porque él conoce las prácticas de la iglesia, pero eso no es garantía de nada. ¿Cómo saber que una persona conoce a Dios? Jesús lo explicó de una forma sencilla. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Y Él dijo, por los frutos los conoceréis. Quien ha tenido un encuentro personal con Jesús. Se le va a notar que hubo una conversión en su vida. Se convirtió de un estilo de vida a otro estilo de vida. Su forma de pensar se convirtió en otra forma de pensar. La forma de pensar se convirtió en otra forma de pensar. Es por eso que requerimos un encuentro personal. Y entonces, a nosotros, no sé a cuánto le dijeron cuando le predicaron el Evangelio, que gustaría tener un encuentro personal con Jesucristo. Y dijimos sí. Y tuvimos un encuentro. Pero pensamos que ese encuentro era una vez y ya. Y después, como digo yo, reemplazamos la relación con Jesús con la relación con la iglesia. Y luego, reemplazamos la relación con Jesús con nuestra relación con la iglesia. Tú necesitas orar cada día. Y decirle, Señor, te quiero conocer hoy. Y decirle, Dios, necesito conocerte hoy. Dios es demasiado grande como para que un ser humano dice que lo conoce. Dios es demasiado grande para que una persona no pueda decir que realmente lo conoce. La Biblia dice que en Él vivimos y somos y nos movemos. La Biblia dice que en Él vivimos y somos y nos movemos. Usualmente nos han dicho que Dios está en todas partes. La Biblia no dice eso. La Biblia nos muestra otra cosa muy diferente. No es que Dios esté en todas partes. Es que todas las partes están en Él. El universo es Él. ¿Y sabe qué ha descubierto la ciencia? Han mirado, han mirado grandes, no constelaciones, ¿cómo se llaman? Galaxias. Y ven que las galaxias siempre van en expansión. Y la nuestra no expande mucho porque es demasiado pequeña. La Vía Láctea es demasiado pequeña. Pero en las otras galaxias se alcanzan a percibir cómo se van expandiendo. Pero en las otras galaxias, ellos han podido ver cómo se va expandiendo. Eso significa que Dios se va mostrando más y más y más. Eso significa que Dios está mostrando más y más y más. Y tú pretendes decir que lo conoces. Necesitamos conocerlo cada día. En tu circunstancia particular necesitas conocerlo a Él. Sobre todo porque Dios te dice cómo hay que actuar hoy. Mañana estás en la misma situación. Y te da una solución totalmente diferente a la que te había dado hoy. No hay forma de predecir lo que Dios quiere hacerte. No hay forma de predecir lo que Dios quiere hacerte. No hay forma de predecir lo que Dios quiere hacerte. Se necesita ir a buscar su voluntad. Y conocerlo a Él. Y conocerlo a Él. Y conocerlo a Él. Y conocerlo a Él. Saber qué quiere de tu vida. No sé, si usted lo ha vivido, pero yo lo he vivido. Hay cosas que Dios quería de mí cuando me conoció. Me las pidió y tuve que renunciar a ellas. Algunas de esas cosas hoy a Dios ni le interesa si las tengo o no las tengo. Porque dejaron de ser un peligro para los planes de Él en mi vida. Porque no conocer esto es que convertimos las revelaciones personales de Dios en pecado para toda la gente. En pecado para toda la gente. Yo he comentado que cuando conocí a Jesús, yo la conocía en la ciudad de Cali, una ciudad de puros bailadores. En Cali, el que no baila no es día de armar. A mí me gustaba el bailecito, pero me gustaba algo más que el bailecito. Me gustaba el tango. Cuando yo conocí a Jesús, entré a reconocer. Ya vi una regla allá en reconocer. Aquí nadie escucha salsa. Porque 99.9% de personas que llegaban allá tenían problemas de rumba. Entonces Enrique sabía que ponían a abrir salsa y por la noche volaban a fumar marihuana. Y yo encontré en esa prohibición nada importante para mi vida. Entonces yo comencé a escuchar lo que a mí me gustaba, tango. No estaba prohibido ir tango. Y todos apagaban el radio y yo escuchando tanguitos. Hasta que vino un líder a dañarme el baile. Y me dijo, te veo con tu corazón demasiado excitado con esa música. Pero no está prohibido, ¿no? Y él me dijo, para los otros, para ti, se nota que sí porque te domina el corazón. ¿Cómo poder entender eso? ¿Cómo poder entender esto? Por conocer a Dios. Para conocer a Dios. Porque Dios tenía una relación con mi propio corazón y sus inclinaciones. Porque Dios tiene su propia relación con mi corazón y sus inclinaciones. El encuentro personal que tú tienes con Dios. El encuentro personal que tienes con Dios. Va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu carácter. Dios va a tratar contigo con tus debilidades y con tus asuntos muy particulares. Todos los religiosos que proclaman normas es porque no tienen encuentro constante con Dios. Todos los religiosos que proclaman normas es porque no tienen encuentro constante con Dios. El mayor tesoro que puede tener un ser humano. Es tener una relación estrecha constante con Dios. Una relación donde Él te conozca y tú lo conozcas. Una relación donde tú puedes conocer a Él y Él puedes conocerte a ti. Pastor, pero es que Él ya me conoce. Pastor, pero Él ya me conoce. Él está esperando que tú te le des a conocer. Él está esperando que tú te le des a conocer. Que tú le expreses lo que eres. Que tú le expreses lo que eres. Y allí comienza el cambio en tu vida. Escúchame, un encuentro personal con Dios. Cambió la vida de Enoch a tal punto que Dios no quiso que siguiera más Enoch en la tierra y se lo llevó. Usted ha estudiado la vida de Enoch. Son apenas dos versículos. Dice que Él caminó con Dios. Se volvió amigo personal de Dios. Y Dios dijo, esta gente llena de pecado. Y a mí como me gusta hablar con Enoch, traigámonoslo más bien y se lo llevó vivo. O sea, tiene que haber una relación muy íntima para Dios decir, yo quiero es que este tipo esté viviendo conmigo aquí. Un encuentro personal sin Biblia, sin pastores y sin religión. Cambió la vida de Abraham, un pagano. Un encuentro con Dios cambió la vida de un mentiroso y lo convirtió en un patriarca a Jacob. Un encuentro personal con Dios cambió la vida de un liar para hacerle un patriarca a Jacob. Un encuentro personal con Dios cambió la vida de Pedro, de Pablo y de todos los apóstoles. Un encuentro personal con Dios cambió la vida de Pedro, de Pablo y de todos los apóstoles. Si tú no te aseguras de una relación íntima constante, puedes caer en el abismo de la religión. Y vamos con la quinta y última oración imprescindible para romper la ruta. ¿Cuántos quieren conocer ese quinto? ¿Cuántos de ustedes quieren conocer ese quinto? Vamos con el quinto. Dame el espíritu de sabiduría para manejar mi vida. Dame el espíritu de sabiduría para manejar mi vida. Uno de los conocimientos más profundos y productivos para el ser humano. Uno de los conocimientos más profundos y productivos para el ser humano. No son el conocer todas las ciencias. Sino el saber manejar su vida. Los seres humanos somos buenos para decirle a todo el mundo cómo tienen que manejar la vida. Pero somos malos para manejar la nuestra. Alguna vez alguien me molestaba queriendo decirme lo que tenía que hacer de una forma inadecuada. Y le respondí con un adagio que yo conozco. Le dije, maneja tu propio bus. Y le dije, no sea que por buscar mi timón te choques en el tuyo. Somos buenos para decirle a los otros qué tienen que hacer, pero malos para nuestra vida. Somos buenos para decirle a los otros qué tienen que hacer, pero somos muy malos para nuestra vida. Somos los mejores padres de los hijos de otros. Somos los mejores padres de los hijos de otros. Pero muy malos para los nuestros. Ese niño lo que hay que hacerle es esto, esto y aquello. A ese niño tienes que hacer esto, esto y aquello. Y a los tuyos. Es una actitud del ser humano. Dios necesita que tú aprendas a conducir tu vida según la sabiduría que Él te dé. Dios quiere aprender cómo manejar tu vida según la sabiduría que Él te da. Mire lo que dice el Salmo 25, 14. Mirá lo que dice el Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Tú necesitas conocer la dimensión del pacto que Dios tiene contigo. Tú necesitas conocer la dimensión de ese pacto de Dios con ti. Pastor, ¿qué tiene que ver el pacto con manejar mi vida? Pastor, ¿qué tiene que ver el pacto con mi vida? Es que tu vida está sujeta a un propósito establecido en el pacto de la sangre de Cristo. Es porque tu vida está subjetada a un pacto especial de Jesús. Todo lo que tú vas a hacer en la vida está ligado a lo que Jesús hizo en la cruz. La dimensión del pacto para tu vida está determinada en lo que Cristo pueda hacer contigo. Es determinada en lo que Jesús puede hacer contigo. Nuestra relación íntima con Dios llega al más alto nivel. Nuestra relación con Dios llega al más alto nivel. Cuando logramos entender para qué vivimos y cuál es el propósito de Dios con nuestra vida. Cuando estamos capaces de entender por qué vivimos y por qué es el propósito de Dios en nuestra vida. No se trata de aprender la sabiduría para aplicársela a otros, sino para conducir el proyecto de Dios conmigo. No es para aprender esa sabiduría para aplicársela a otros, sino para saber el proyecto de Dios en mi vida. Una vida constante de oración recibe la vida constante de la sabiduría, no solo para enseñar o para hacer. No solo para enseñar o para hacer, sino que la utilidad más grande de la sabiduría de Dios es para que no se cumpla. Pero la cosa más útil de su sabiduría es llevar tu vida. Nuestro paso por la tierra es demasiado corto. Una sola decisión nuestra puede ser catastrófica. Una sola decisión de un hombre puede acabar con su hogar para siempre. Una sola decisión de una mujer puede acabar con su familia para siempre. Una sola firma en el trabajo por ganarte unos cuantos dólares. Pueden destruir tu vida y tu familia para siempre. A eso se le suma que tú eres alguien amado por Dios y proyectado por ese Dios. El diablo va a tratar de que tú tomes decisiones equivocadas para complicar el proyecto de Dios contigo. Es por eso que constantemente debemos orar pidiendo sabiduría. Para conducirnos día a día. En este caso uno de los más grandes peligros que puede tener un hijo de Dios. No solo es el pecado, sino el creerse sabio en su propia opinión. En ese caso terminamos pensando que la experiencia nos dice lo que hay que hacer. Y allí es donde necesitamos renunciar a la experiencia para dejar que Dios nos dé revelación. La más grande habilidad y el más grande regalo del cielo para un hombre. Es que Dios le dé la sabiduría para conducirse todos los días en la perfecta voluntad de Dios. Es que Dios nos da la sabiduría para tomar las decisiones correctas. No hay nada que te pueda detener en el camino de gloria que Dios te trazó. Si Dios nos da la sabiduría para hacer las decisiones, no hay nada que puede parar esa gloria en tu camino. Nos ha dado el Espíritu Santo hoy cinco oraciones que no parecen tan sencillas. El Espíritu Santo nos ha dado cinco tipos de oraciones que no se ven tan sencillas. Pero que tienen como objetivo despertarte de la rutina religiosa. Pero tienen como objetivo despertarte de esa rutina religiosa. Entender que el objetivo de Dios no es que ores, sino que tu vida se encamine a la voluntad de Él. La oración no es el objetivo, es el instrumento para que Dios haga todo esto que quiera hacer contigo. No abandones las disciplinas que estableces con Dios. Necesitas orar con persistencia. Pero no dejes que la religión te desenfoque de los verdaderos objetivos que Dios está trazando con tu vida. Pero no dejes que la religión te desfocie de lo que Dios quiere hacer. Salmo 32, 6 al 8, colóquese de pie, vamos a leerlo ya para terminar. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te instruiré y te enseñaré en la manera que deberías ir. Te guiaré con mi ojo. La oración constante de los hijos de Dios Nos permiten sobreponernos a toda dificultad que la vida nos presente. La oración se convierte en un refugio poderoso en medio de nuestras debilidades. La oración se convierte en un lugar de protección contra la angustia. La oración nos hará entender y nos enseñará el camino que debemos andar. La oración nos hará entender y nos enseñará el camino que debemos andar. Es por eso que sumémosle a nuestra disciplina. Una búsqueda consciente de qué es lo que estamos haciendo con Dios y qué está haciendo Dios con nosotros. ¿Cuánto desean decirle, Señor, yo quiero aprender estas oraciones? No permitas, no permitas. Que yo convierta en una rutina fría y religiosa. Que yo puedo convertir esto en una relación amorosa contigo. Que debería ser una relación amorosa contigo. Levanta tu mano, déjame llorar por ti. Padre, gracias. Yo declaro tu gracia sobre este lugar. Espíritu de Dios, permite que estas oraciones conscientes, que nos permiten conocer tus propósitos gloriosos con nuestras vidas nos hagan revivir nuestra relación contigo. Padre, que la rutina religiosa no venga a tomar el espacio de los planes que tú tienes con nosotros y que los revelas en la intimidad contigo. En el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que nuestra relación contigo crece cada día. Y que nuestro corazón, por todo aquello que pase, tendrá un lugar donde depositará sus sensaciones. Será tu presencia. Allí hablaremos contigo de lo que sentimos, anhelamos, somos y tememos. Y allí en tu presencia habrá plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fuertes y aplausos. Amén y Amén. Amén y Amén. Amén.